Ingeniero Ferraro, queremos conocer cuál es el objetivo de la presencia de Ande aquí dentro de la Expo de Iguazú. Bueno, el objetivo fundamental de nuestra presencia acá es un poquito... Estamos gestionando nosotros la gestión integrada de la cuenca del lago de Iguazú y uno de los municipios que están afectados directamente a lo que es el lago de Iguazú es justamente Iguazú. Entonces, como todos los años, esta es una de las ediciones que no podemos faltar porque siempre nos invitan para que nosotros podamos mostrarle a los invitados, a los que llegan, qué es lo que la Ande hace con este tipo de actividades. Entonces, es un poquito quiero adentrarnos en lo que la Ande, a través del departamento, claro, a través del departamento de gestión de cuenca, realiza con las comunidades que están próximas al lago. La idea es justamente garantizar el volumen y la calidad del agua, del embalse, no solamente del Iguazú, sino también de la Caraví. Entonces, la intención de la Ande es justamente volver a recomponer todos los bosques que fueron perdidos ya por acción antrópica, humana, ¿verdad? Hoy ya no tenemos bosque, entonces la intención es a largo plazo volver a restaurar todos esos bosques, pero ¿cómo la Ande logra eso? Claro. La Ande logra eso a través de conformaciones de grupos de trabajo, que nosotros le llamamos plataforma de trabajo a nivel municipal. Entonces, estamos trabajando con todos los distritos que están en la cuenca del Iguazú y a Caraví, que son aproximadamente 40, 42 distritos, más o menos. Entonces, el entorno de lo que es el embalse, la cuenca del Iguazú y la cuenca del Iguazú. Ambas cuentas. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen todos estos trabajos que estamos haciendo? Antes de seguir, y perdone, tengo entendido, para la gente sí, pero ¿qué hace Ande? Porque todos creemos que Ande solamente está en la distribución de energía para el país. Sí. Pero aquí dentro de todo esto, ustedes inclusive tienen como varios departamentos, varias responsabilidades que tienen que ver con el medio ambiente. Así mismo, bueno, nosotros, así como habíamos dicho, el departamento de gestión de cuenca depende directamente de la dirección de gestión ambiental de la Ande. Entonces, a través del departamento de gestión de cuenca, como tuvimos conversando, se impulsa justamente lo que es la conservación de los recursos naturales que hacen las cuencas ideográficas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué la Ande hace esto? Porque simplemente si se pierde el recurso, la materia prima única que tiene la Ande para producir energía hidroeléctrica, simplemente no se va a poder producir más. Entonces, como hoy el agua a nivel de los embalses que son de interés de la Ande están muy degradadas, entonces con estos trabajos lo que se quiere hacer y a través de este departamento es justamente conservar y preservar lo que se tiene ahora en todo lo que son los recursos naturales para poder conservar el agua, que es lo fundamental para nosotros. Y recuperar también algunos recursos, quizás. Claro, tratar de ir recuperando porque eso no es una tarea fácil, eso es a largo plazo. Ahí nosotros trabajamos con la naciente, empezamos la naciente, arroyos, ríos, lagos y bueno, entonces tratamos un poco de impulsar esa tarea, ¿verdad? De recomposición, de recomposición de la área. Más allá de que usted cuenta con esa plataforma y todo ese trabajo, ¿ustedes trabajan directamente con la sociedad, con la gente que vive, convive con estos lagos, con estas cuentas, ¿verdad? Así mismo, sí, sí. Y crean conciencia. Creamos conciencia, o sea, acá todo trabajo que nosotros queramos emprender con las comunidades, si no hay concienciación es en vano. Claro. Entonces se trabaja y justamente ese fue el objetivo nuestro de este año, justamente de trabajar con la plataforma, con los grupos de trabajo a nivel de comunidad en concienciación. ¿Pero a quiénes? ¿Dirigido de quiénes? A los niños, a los estudiantes escolares, claro, de machilleres y estudiantes universitarios. ¿Cómo para que ellos, bueno, ellos no solo consideramos que ellos son el futuro del país, nosotros ya tal vez no veamos el resultado de todo esto, pero sí tenemos que dejar ese legado para que ellos continúen con ese trabajo, ¿verdad? Entonces sin concienciación realmente esto sería imposible. Imposible. ¿Usted nos va a presentar un producto especial dentro de todo lo que realizamos? ¿Qué va a presentar? Uno de las actividades que hacemos con las comunidades, porque nosotros ofrecemos paquete tecnológico a las plataformas que trabajan con nosotros y dentro de ese paquete tecnológico, una de las actividades que realizamos, por ejemplo, es la elaboración del ácido piroleñoso, que ahora le voy a comentar un poquito en qué consiste. El ácido piroleñoso es ya una técnica milenaria que ya hace tiempo se usa en otros países y sobre todo en el Japón, ¿verdad? Que fue una técnica que nosotros aprendimos de la gente del gobierno japonés cuando tuvimos una cooperación a través de la Yaika. Ellos nos enseñaban a producir varios productos, entre ellos el ácido piroleñoso, que sería la destilación de la madera seca. ¿Cómo se hace esto? La materia prima para hacer el ácido piroleñoso o vinagre de carbón es solamente leña. Leña, ¿pero qué leña usamos nosotros? Leña de poda, en nuestro caso leña de poda. Hay gente que tiene una, que hacen sus reforestaciones con especies exóticas, como eucaliptos, por ejemplo, que usan como materia prima para producir este ácido. En nuestro caso es leña de poda. ¿Cómo hacemos esto? A través de un horno totalmente rústico, porque la idea es transmitirle a las comunidades para que ellos puedan replicar ese trabajo a bajo costo, que todos pueden acceder. Prácticamente costo cero. Es costo muy bajo. No sería un costo cero, pero sí un costo muy accesible para el pequeño producto. Entonces, a través de un horno tipo tatacuá, este se carga, se cargan las leñas al tope. Obviamente eso se prende, se prenden las leñas, se tapa, se tapa la entrada principal del ingreso de las leñas, claro, del horno. Se quema, tenemos un proceso de quema, y en el proceso de quema se genera humo. Eso pasa a través de unos tubos metálicos, tubos metálicos rústicos, que llegan finalmente a los tambores, que son tambores comunes. Esto podemos tener a pilos los tambores, podemos tener a pilos nado varios, si queremos. Pero nosotros solamente usamos dos tambores. ¿Son los tambores especiales? No, tambores, tambores estándar. Con cada doscientos litros, con dimensiones de estándar. El humo pasa a través de los tubos metálicos, llega hasta los tambores, se llena de humo, pero ese humo que llega a los tambores es humo caliente. Claro, por supuesto, es humo caliente. Ahora, como nosotros descendemos la temperatura, el humo caliente, utilizamos nosotros palanganas con agua, y lo colocamos allá adentro, porque allá arriba, porque la superficie, o sea, la parte superior del tambor está abierta. Entonces, para que no escape el humo, colocamos palanganas encima, ahí le cargamos el agua natural. Claro. Eso hace que el humo descienda a temperatura, baje a temperatura, y por decantación, por condensación, ese humo frío respira, suda, y cae en forma de gota. Y en la parte posterior del tambor, tiene un agujerito, es por donde obviamente el líquido cae, cae en las gotas, en un balde totalmente rústico, también de plástico, y se van juntando. Ahí se junta el líquido. ¿Para qué sirve ese líquido? Bueno, voy a tratar de terminar un poquito el proceso. Ahí ese, en un tambor, o sea, en un recipiente de 20 litros, este podemos tener el producto en 7 horas. ¿En 7 horas? 7 horas. En 7 horas se llena un bidón de 20 litros. Sí. ¿Bien concentrado? Bien concentrado. Y todo el proceso dura 20 horas aproximadamente. La quema dura 20 horas, del inicio hasta el fin. Podemos dejarlo más tiempo, pero ya no es conveniente. Entonces la producción, se hace en 20 horas, se tiene aproximadamente, un total de entre 80 y 100 litros, por saca, como nosotros le llamamos ahora, por quema. Y bueno, el producto es concentrado. Este producto que se elabora recientemente, se lo tienes que guardar, bajo sombra, por un mes. Y es ahí donde tenemos un producto ya terminado. Después del mes de guardado. Después del mes de guardado. ¿Por qué? Porque el primer mes hay mucho alquitrán en él. Entonces eso tiene que decantar todo, todas las impurezas caen. Y tenemos un producto terminado, que es un producto más claro. y ya está en condiciones de ser usado. Ahora, ¿en qué se usa? Sí, ¿para qué se usa? ¿En qué se usa? Y la forma de uso. Bueno, esto tiene una, tiene múltiples beneficios para la agricultura. Nosotros, particularmente en el departamento, allá en la reserva, lo usamos con los plantines que producimos, porque tenemos un vidrio forestal. Usamos con los plantines para que, para, ahí usamos para controlar nematodos, para mejorar el suelo, para abono foliar, y también para control de enfermedades. También estamos haciendo un estudio experimental en control de malezas. Y funciona para todo eso. Para hortaliza, huerta es especial. Tuvimos nosotros resultados muy... ¿Como producto fitosanitario o como abono? Como producto, no, como producto, ambas cosas. Ah, mire que bien. Como producto fitosanitario y también como abono. Entonces tiene múltiples beneficios. Productores de tomate usan muchísimo, este producto. Desde que usen este producto, prácticamente ya no utilizan productos químicos, porque lo que nosotros queremos justamente, de que se reduzca la utilización de productos químicos, y que sea reemplazado, vayan siendo reemplazados de a poco, por productos más naturales. Que sean amigables. Que sean amigables con el medio ambiente. Y este es un ejemplo claro de que se puede. Ahora, tenemos que entender que este es un producto natural, un producto orgánico, por lo tanto, esto requiere de que la aplicación sea constante. Continúa. Continúa. ¿Cómo hacemos? Continuidad en ese tipo de, perdón, de información, de capacitación, aquel que está recibiendo esos productos. Así mismo. Le damos ese tipo de capacitaciones justamente, y le damos todas esas instrucciones, de cómo hacer, cómo utilizar. Le enseñamos. Y este es uno de los productos estrella, a nivel de plataforma de trabajo, porque ya tenemos replicado este tipo de hornos, en tres, en cuatro municipalidades, en cuatro municipios, cuatro grupos de trabajo que están aplicando esto, ya también en sus comunidades, con muy buenos resultados, que no solamente usan para sus huertas, ¿verdad? Sino que también usan para vender. Entonces, es rentable. Es rentable. Es rentable. Es rentable y también lo usan en sus chagras. Bueno, perdón. Sí. Cerrando en este, digamos, en este trabajo, específicamente, que usted me está hablando, si hay personas, o si hay instituciones, o jóvenes, o si ellos que están escuchando este, y quieren acceder a esta información, ¿cómo pueden hacer? ¿Es posible? Es posible. Qué importante. Es posible acceder a esta información. Bueno, obviamente, hay que atender de que, hoy por hoy, la tecnología no abre puertas, podemos encontrar todo eso en internet, ¿verdad? Pero si es que uno quiere recibir una capacitación, claro, si uno quiere recibir una capacitación presencial de esto, se puede acceder. Nosotros tuvimos ya experiencia, por ejemplo, en realizar este tipo de charla, en otras comunidades, en otros distritos, que no forman parte de la cuenca, es solamente realizando una nota a la institución. Comunicando, es comunicarlo primero de nosotros, y luego, ya el proceso es formal, por llamarlo de alguna forma, solicitar este tipo de capacitación, nos trae una nota, y nosotros nos ajustamos a los trabajos que tenemos, y podemos hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Cómo hacemos? O, los interesados pueden llegar hasta nuestro local, para hacer, para aprender, o nosotros nos trasladamos hasta el lugar, ¿verdad? Que hasta los interesados, hasta donde ellos estén. ¿Algo más que quiere llegar? Se aboca también a lo que son los cuidados, los recursos naturales, porque en la misión, justamente, la han de satisfacer, las necesidades de energía, ¿verdad? en toda la región, en todo el país, con responsabilidad social y ambiental, ¿y esto colaborará? Y esto colaborará absolutamente, a nivel nacional, entonces, también pedimos y hacemos, pedimos conciencia a la gente, de que cuiden los recursos naturales, los pocos recursos naturales, que tiene nuestro país, y el mundo entero, y acá en el Paraguay, todavía tenemos, ciertos remanentes, por lo menos de bosques, y de agua, claro que si no cuidamos, podemos llegar a, a no tener más, a no tener problemas serios, y ya estamos sintiendo, por ejemplo, lo que es el calentamiento global, ¿verdad? y el cambio climático, ¿cómo consecuencia de eso? Y la necesidad de agua en el mundo, la necesidad de agua en el mundo, bueno, nada más, eso es, además bien, ese tipo de conciencia, es lo que nosotros buscamos, con la comunidad, muchísimo más, increíble, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, como quieran.